Y Paulina Rubio despidió a su mamá con este emotivo mensaje en sus redes sociales. Con el corazón en la mano y profundo dolor, les quiero comunicar que mi madre, la bella, la única Susana Dos Amantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia. Mi mejor ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna. Agradecemos enormemente a los doctores, enfermeras y todo el personal del hospital por cuidar profesionalmente a mi ángel. Agradecemos infinitamente su comprensión y respeto en este momento tan difícil. Pedimos privacidad para su familia y amigos. Además, el último evento que vino Paulina Rubio, que fue aquí en México, le preguntaron sobre Susana unas horas antes de que sucediera esto. Qué profesional, ¿no? Vino, cumplió con el evento y lo único que dijo en el concierto es mi mamá está de la mano de Dios, les pido por ella y les pido una oración, ¿no? Que eso, creo que de eso ibas a hablar. No te preocupes, vamos a verlo, vamos a verlo. Quiero decir algo, estoy en un momento en mi familia muy sensible y la vulnerabilidad es algo que se tiene que enseñar. Quiero su mejor oración para mi madre, que siempre está conmigo y que vivimos en la familia momentos muy de incertidumbre. Simplemente gracias, amo México. Gracias, Gerardo, Maricler. Enrique, te amo, hermano. Y estamos de la mano de Dios con mi mamá. Los quiero mucho. Estamos de la mano de Dios con mi mamá. Eso fue horas antes, porque fue que el viernes, ¿no? El jueves. Esto fue el jueves. El jueves, entonces imagínense, pues ella todavía cumplió compromisos en Costa Rica, digo, aunque no le fue muy bien, pero cumplió con su compromiso y pues el sábado llegó esta triste noticia. Sí, que yo supongo, ellos estaban cerca de ella, pero los habrá tomado por sorpresa, porque conociendo a Paulina se hubiera quedado independientemente que sabemos lo profesional que es. Yo creo que sí se hubiera quedado con su mamá. Muy, muy lamentable noticia. Y yo de verdad espero de corazón que por primera vez saque o se quede callado, colate en esta ocasión, porque también recordemos las declaraciones que hizo hace unos días. Entonces, esperemos por tantita humanidad, si es que esa sería la palabra, que se quede callado en este momento. Ojalá, porque también decía cosas de Susana. Por supuesto. Sí, entonces ahorita no será momento. No. La relación entre Susana Osamantes y Paulina Rubio, madre e hija, siempre fue muy estrecha, muy cercana. Su relación estuvo llena de amor y apoyo incondicional. Hace apenas dos meses y medio, Paulina hablaba de fe y unidad en su familia en estos momentos tan, tan, tan complicados. Susana Osamantes fue una de las mujeres más queridas en el medio artístico. Lugar que pisaba, lugar en el que sembraba amor puro. Como mamá y abuela, no fue la excepción. La conexión que tenía con Paulina Rubio se dio desde el día de su nacimiento. Pero cuando nació Paulina, era un viernes en la noche y el ginecólogo no llegó. Y entonces yo decía, ya, 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 ya. Pero claro, como era primeriza, me decía, no, hombre, tranquila, usted está en labor. Sí, ajá, nació en el pasillo. Le digo, esta se adelantó, hasta en el pasillo nació la chamaca y estaba muy linda mi niña. Nada más que era güerita, güerita y tenía los ojitos azules. No los tiene azules, pero cuando nació los tenía claritos. Es que les cambia, ¿no? Les van cambiando conforme van creciendo. Pero el pelo lo tenía blanco. Entonces, como era en el hospital inglés, yo le dije, a ver, espéreme tantito. Yo estoy prietito. Entonces, no vaya a ser el hijo de una inglesa o de una gringa y me la vayan a dar. Y luego me encariño y luego voy a llorar. No, no, chéquele, chéquele. Se parece mucho a mi madre. Es idéntica a mi mamá. Siempre he llevado a mis hijos donde quiera que voy, porque si tenemos una hora para comer o dos horas, quiero pasarlos con mi niño, porque si no, no los veía. Sí pude educar a mis hijos y yo siempre tenía que llevar a mis hijos a la locación. Entonces, yo creo que depende cómo te organizes y cómo lo tomes. Y para mí, lo más importante es mi familia. Muchas veces tuve problemas con productores cuando llegué a España. Y me dijeron, pero qué barbaridad, pero se ha venido usted con su tribu. Una de las facetas que más disfrutaba Susana Dos Amantes fue la de abuela. Con sus nietos, Andrea Nicolás y Eros, era una compañera más de juegos en Miami, Florida. Yo cuido a mis nietos mientras ella trabaja, porque tienen que trabajar mucho para mantener a sus nenes, para pagar la escuela. Es excesivamente preocupona. Todo tiene que ser orgánico, todo tiene que ser así, súper buena calidad. Y el cuidado es increíble. Tanto cuida a sus bebés, que ahí me tiene a mí, y ahí tiene a su abuelo. Y ahí estamos cuidando a los niños. La relación que tenía con su hijo Enrique era única. La primera actriz estuvo con él siempre al pie de cañón. Incluso en días tan importantes como cuando contrajo nupcias con María Escriba de Balaguer en España. Pero no, pues ya tenía mucho tiempo con ella, no sé, más de dos, tres años. Y decidieron casarse en España porque ella es española y la familia de ella está en Madrid. Hasta siempre, Susana Dos Amantes. Hasta siempre, Susana Dos Amantes. De veras, qué triste, qué triste porque la ve uno hablar con esa candidez, con esa fuerza, se veía tan entera. Esta enfermedad es terrible, terrible, ¿no? La enfermedad silenciosa, además que le llaman porque hasta, o sea, hay algunos momentos que no lo detectas. No, y la cosa es que avanza y ya cuando te lo encuentran es demasiado tarde.